Óptica Vetrovisión, lentes de contacto, anteojos recetados, anteojos para sol, accesorios para lentes. A diferencia de otras ópticas, suministramos el servicio de contactología. Horario laboral, lunes a viernes de 9 a 13 y de 16.30 a 20.30 horas. Sábados de 9 a 13 horas. Teléfono, 0237 485 2718. Óptica Vetrovisión, Avenida San Martín 274, General Rodríguez, Buenos Aires. ¡Gracias!